Arranque de campaña nacional. Bueno, hoy es el inicio, bueno, del 26 al 1 de abril, se está efectuando lo que es la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina Felina 2017. Las metas son 30 mil dosis para aplicar caninos felinos, ambos sexos, y estarán para ello los muchachos vacunando en las colonias mediante el perifoneo. Entonces, invitamos a toda la población que tenga caninos felinos, ambos sexos, para que lo efectúe y que revise su certificado en caso de que ya lo haya hecho en otra ocasión. Es una revacunación, tiene vigencia un año, y en caso que sea por primera ocasión, pues se la puede dar a partir de los tres meses. ¿Virán a las colonias? Sí, definitivamente en las colonias, un perifoneo, los muchachos traen una identificación, les tiene que dar un certificado de vacunación, aparte del certificado, se le proporciona una medalla, es un color verde, le dice el servicio de salud, y es de color verde de 2017. ¿Tiene algún costo? Es gratuito. Es completamente gratuito. Gracias.